Gracias Javi. Y ahí estaba la sesión sobre la emoción en el poema de la Alicia, y les mandé una chorrera de ensayos que mencioné en algún momento de la sesión. Si hay alguno que se me haya quedado como en el tintero, ya tienen mi mail, así que me escriben nomás y yo se los mando. Ahora la idea es como ver la contraparte de lo que pensaba la Alicia, de la emoción como columna vertebral del poema. Hablamos también en un momento que tengo esta cosa de fluir entre lectora y escritora de poesía, y ahí cada uno lee desde el lugar que le parezca más propicio. Y Matoni, al igual que Alicia, como es poeta, también está en ese lugar plástico pensando el poema como lector y pensando el poema como quien lo escribe. Este es el momento en el que yo comparto pantalla, creo que es un problema. Espérense un cacho. Aquí. Ya. Igual que la sesión pasada, les puse, ¿lo ven? ¿Se ven? Sí, se ven. Gracias. Bacán. Igual que la sesión, les voy a sacar porque si no, no puedo leer las citas. Igual que la sesión pasada, lo que hice es que les seleccioné citas, que de alguna manera en su constelación pueden armar un relato en torno al texto de Silvio. Igual que la vez pasada, voy a leer las citas, probablemente alguna cosa voy a comentar entre medio, y abrimos la discusión al tiro, además que, no sé si recuerdan, que la sesión duraba una hora y media y estuvimos el sábado pasado como dos horas. Así que voy a tratar de ser un poco más sintética y darle más espacio a las dudas que tengan o los comentarios que tengan. Les puse al final una cita de otro texto de Matoni, que es sobre Artaud, donde me parece que queda claro, o queda un poco más claro, el problema de la sobriedad. Si alguien lo quiere, también lo tengo en PDF. Entonces les leo las citas y conversamos. La tecné del poeta tiene su objeto, las palabras y sus reglas, al menos algunas para ciertas especies o tonos de poesía. Los vacíos que anulan su transmisibilidad, no obstante, están en que las palabras son exactamente las mismas que sirven para cualquier objeto y para todas las artes, y en que las reglas son tan flexibles que parecieran desvanecerse en el aire. Lo específico de cada poeta haría que creara sus propias formas, es decir, su verdad en forma de reglas autogeneradas. La técnica poética, si existe, no puede ser más que una. Esto afirmó Sócrates. A lo que Ión hubiese debido contestar. Aunque sea una para cada cual, eso no implica que haya muchas para cada uno. Encontrar la propia técnica, el tono en que se logra algo en ese objeto común y sin fondo de las palabras, sería una tarea que no puede confiarse íntegramente al entusiasmo o al dolor. Entonces acá está Matoni, yo diría que el texto se puede dividir en tres partes, y esta cita está en la primera parte, que es en el momento en el que Matoni discute con el lión de Platón, y en el cual a su vez Sócrates discute con Ión e intenta pensar si la poesía puede enseñarse, si la poesía viene más bien de un don o de una relación con los dioses. Sabemos porque Matoni va resumiendo el texto, que Ión termina aceptando que la poesía no puede enseñarse y que él está en una vinculación divina con la poesía a partir del lugar de la inspiración, del genio, de las musas. Ahí cada tradición lo ha nominado de manera diferente. Y el problema para Matoni de esto, en esa relación entre poesía y zonas de inspiración, es que la poesía es arrebatada del saber. Visto así, que es más o menos como lo ve resumidamente Sócrates, la poesía no es una técnica que puede enseñarse, sino que más bien funciona como un campo de imantación, como un lugar de seducción incluso, a la manera de los imanes, a eso me refiero con imantación, que genera una cadena de inspirados, pero los inspirados entre ellos no saben muy bien cómo explicarse lo que están haciendo. O sea, como estamos en el lugar, no sé si de la emoción pura, pero uno podría pensarlo haciendo el contrapeso con el texto de la Alicia, que sí, que es un lugar de la emoción pura, ahí donde la emoción no es formalizable, no es racionalizable, y por lo tanto el poema que se escribe no puede explicarse. Y claro, la pregunta de Matoni sería en principio si hay algo que puede enseñarse de la poesía, si es un arte y por lo tanto implica una técnica o una suerte de método, o bien si se la siente, presiente, y no hay nada que pueda formalizarse. Entonces, ¿cómo sería el problema? que va atravesando el texto, yo diría que en las tres partes. En mi cabeza yo lo tengo dividido en tres, pero sería la parte en la que habla de Sócrates, la parte en la que habla de Holderlin, y la parte en la que ya el texto va encontrando una relación más con el poema mismo, que es cuando cita el poema de Arturo Carrera. Anota para sí Holderlin, este ya es de la segunda parte, allí donde la sobriedad te abandona, allí está el límite de tu entusiasmo, pero también el límite de la sobriedad, como posibilidad de organización poética, como visión constructiva, está dado por la extinción del entusiasmo. La pura técnica, bajo cualquier especie de saber o de invención que se considere como procedimiento heredado o calculado, puede simular el entusiasmo, tener efectos de entusiasmo. Entonces acá estamos en un segundo momento del texto, donde Matoni ya, digamos, que ha evidenciado que no le interesa el lugar en el que la poesía está fuera del saber, o de alguna especie de semilla del saber, y le interesa empezar a pensar la dialéctica entre entusiasmo y sobriedad. O sea, como la poesía necesita de ese entusiasmo, al que uno podría llamar emoción, de nuevo vinculándolo al tema de la Alicia, pero la poesía no es solo entusiasmo, o bien la poesía no puede solo estar basada en un entusiasmo, en un ímpetu involuntario, así lo divide Matoni, o sea, esto está entre la voluntad y la incapacidad de voluntad, y claro, reducir la poesía a lo meramente involuntario le parece, yo diría, que un poco responsable. Entonces, a partir de esa sensación de irresponsabilidad, se mete en el tema de Holderlin, donde Holderlin está pensando en una dialéctica entre entusiasmo y sobriedad, entre intensidad emocional y técnica, o sea, está en esa bisagra, está pensando el poema en esa bisagra. Y la pregunta que se hace, que es una pregunta que la idea es que la conversemos, porque yo tampoco tengo tan claro que Matoni lo tenga resuelto, es si la pura técnica puede efectivamente simular el entusiasmo, o sea, porque uno podría decir que el entusiasmo, el arrojo total, sin conocimiento alguno, como si uno pudiera inventarse ese mito, difícilmente puede emular una técnica, y al revés, la pregunta sería, ¿es suficiente con la técnica? ¿O es suficiente con un método? ¿O es suficiente con un procedimiento? ¿Para provocar un entusiasmo, la técnica tiene ese nivel de, tiene esa potencia en el fondo en un texto? No, no los estoy mirando, porque estoy viendo la página, o sea, estoy viendo la lectura, pero cuando, ustedes ya saben, pueden levantar la mano, y cuando termine de leer, yo los miro. Lo técnico, el arte, no se identifica totalmente con la sobriedad, ya que hay grados entusiastas del saber. Y esto a mí me recuerda a lo que hablamos en la sesión anterior sobre la Liza Genovese, ahí cuando Alicia piensa que el pensar, el pensamiento, en el poema es una erótica. O sea, también tratar de que lo hablamos cuando hablamos de la ciencia, de la relación entre ciencia y poesía, a partir de la pregunta de uno de ustedes. Y es tratar de desactivar también esos binarismos, donde el entusiasmo y el saber están separados, o donde el conocimiento y el erotismo están separados, o donde el pensamiento y una erótica están separados. Acá también, de alguna manera, vía Holderlin, Silvio está pensando en la relación entre entusiasmo y conocimiento. Tampoco lo genial, lo involuntario o lo espontáneo habrán de coincidir con la inspiración y el olvido de la técnica. El espacio donde la emoción involuntaria, la inspiración, se encuentra con su límite y su contraparte de sobriedad, que incluye las exigencias técnicas del modo de exposición, se denomina reflexión. Cuando el sentimiento del poema se escapa de su propia forma y en caso extremo no puede escribirse, cuando el poema, por tanto, fracasa, solo la reflexión puede rectificar ese estado y devolverle cierta consistencia. Entonces, bueno, sobre esto dos cosas, no solamente el saber no tiene una relación, o sea, tiene una relación con el entusiasmo, no están separados, sino que además lo genial no es un mero olvido de la técnica. Y acá a mí se me vio a la cabeza la tesis del genio de Kant y también la tesis del genio de Hegel. Y en ambos, a pesar de que la genialidad es espontánea, sobre todo Hegel considera que el genio es una figura que se da en la madurez, porque durante la adultez el genio tiene que buscar maneras técnicas de resolver problemas que se le presentan en el arte. Tiene que educarse, en el fondo. En Kant eso existe, pero más limitado. En el caso de Hegel, él es muy enfático en que el genio es alguien ya maduro, que la edad madura es el momento específico para la genialidad, porque durante su infancia, adolescencia y adultez, digamos, primera, él está ilustrándose. Entonces acá también está ese lugar donde tampoco la genialidad implica un olvido de la técnica, sino que también están vinculados donde se necesitan. O sea, hay una especie de solicitud mutua. Y la tercera cosa, que es la última parte de la cita, cuando el sentimiento del poema se escapa de su propia forma. Eso es un momento en el que se está desde el lugar de la enunciación, por decirlo así, o en la escena de escritura, que para quienes escriben yo creo que es bastante... O sea, es algo que ocurre, ¿no? Con un ímpetu, quizás demasiado intensivo, es difícil hacer forma, ¿no? Y en un punto el poema no puede escribirse. Esto también estaba en el texto anterior, cuando la Elisa Ginobese también está pensando en el romanticismo alemán, y habla de una técnica del romanticismo, que es no escribir con la emoción encima, sino buscar un segundo momento de rememoración para mediar esa intensidad que a veces es tanta que no se puede hacer figura, ¿no? El poema empieza a desbordarse y uno no puede seguir escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Matoni mediante Holderlin? Es que el poema puede fracasar por exceso de intensidad y que lo que puede rectificar ese estado es la reflexión, ¿no? Cuando dice devolverle cierta consistencia, se refiere a armar figuras, ¿no? O sea, cuando digo armar figuras, es encontrar o darle espacio a las palabras, ¿no? Y que el poema no quede en pura intensidad vital, ¿no? Sino que pueda efectivamente aparecer como en sus materiales, ¿no? Son las palabras. Y me parece que esta es la última. ¿Qué es entonces la reflexión que necesita Holderlin para no caer en la mística del genio? Una mirada hacia atrás. Un reflejo de la comprensión que se contempla en el producto mismo de cierta habilidad cuya fuerza y cuyo sentido podrían aplicarse a otras cosas. La reflexión le encarga a la técnica un poema cuya intensidad y eficacia necesitan del impulso entusiasta, pero este requiere del límite del inicio y del final. ¿Qué límite? No solo del poema, sino sobre todo del yo. La eficacia del poema reside en su posibilidad de salir afuera. Estar fuera de sí, entonces, no es una borrachera maniática, no es una locura platónica sin ideas, sino que significa ir hacia otros. Acá, de alguna manera, está Matoni tratando de salir de ese lugar de cliché del romanticismo, que es un lugar que igual ha quedado en el imaginario general, de pensar que la escritura del poema es una salida frenética, una especie de locura total. Lo que es bastante curioso es el momento en que Matoni hace un pequeño chiste, muy pequeño, donde Holdenlin, en su ensayo, que es sobre el proceder del espíritu poético, dice que hay que mantenerse sobrio, no me acuerdo cómo es la cita específicamente, pero es como que hay que mantenerse de alguna manera en un grado de sobriedad o uno que cae en la locura de la incomunicación total. El chiste es porque Holdenlin cae en la incomunicación total durante hartos años, cuando vive en la torre, conocida ahora como la Torre Holdenlin, y de alguna manera a lo largo de la historia ha representado la figura del poeta loco, del poeta que inventaba lenguas que nadie entendía, del poeta que inventaba palabras, incluso hay un poema de Celan donde se habla de esa escena de Holdenlin que inventa una palabra para no tener que decir ni sí ni no, y la va repitiendo en el patio del castillo donde vive. Entonces, claro, de alguna manera el texto igual está imantado por esa figura, como por alguien que enloquece y sale de sí, y sin embargo que se preocupa antes de ese momento de pensar una forma en que el entusiasmo o el ímpetu total no corte la comunicación, la comunicación que sería el poema en toda su opacidad, no estoy hablando de una comunicación como un mensaje bueno, misterio receptor, sino como un toque. Entonces, cuando Matoni dice que estar fuera de sí no es una borrachera maniática, o sea, no es enloquecer en el poema o por el poema y no es una locura platónica sin ideas, sino que significa ir hacia otro, está diciendo que el poema ocurre en un entre, o sea, esto es así lo que estoy diciendo, pero en el fondo el poema ocurre en un entre en un entre dos uno podría pensar en principio, pero es más grande, el poema es lo que implica su posibilidad, implica que podemos comunicar algo, como les decía, aunque sea en toda su opacidad, entonces el poema no ocurre en mí y el poema tampoco ocurre en el otro, sino que el poema ocurre en ese entre dos, escribir un poema, poder hacer figuras, ser capaz de hacer figuras, de componer un poema, implica esa intimidad de una comunicación, aunque sea pequeña, ¿no? Cuando el poeta es arrastrado por su entusiasmo y no tiene la capacidad de la reflexión o no tiene la capacidad de la sobriedad, es un momento en que ya no puede comunicarse, ¿no? Y no me acuerdo quién es el que toma el caso, parece que es Matón en otro texto, no, 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 el que toma el caso es Deleuze, en su texto sobre la literatura y la vida, que toma el caso Nietzsche, que también es un autor que enloquece y que, bueno, Holder le sigue escribiendo, pero Nietzsche escribe unas cartas que es lo último que hace, que son bien disparadas, ¿no? pero después deja de escribir, entonces ese es el momento en el que pareciera que el total entusiasmo siguiendo esta narrativa se come al escritor y el escritor ya no puede hacer figura, ya no puede estar en ese entre, ¿no? En ese entre que implica toda comunicación. Ah, bueno, este es, creo que este es el último, sí. Y esto ya está en la tercera parte, que es la parte donde él está hablando del poema de Arturo Carrera. Pero el secreto del poema es que su tecné no domina, no controla, hace y deshace como el tecnón del tiempo que construye y destruye su montaña de arena jugando en una playa. Y sin embargo, entre una estrofa y otra en las franjas blancas de la hoja que se deja sin escribir, se piensa y se explica otra vez la poesía. Bueno, acá de alguna manera está hablando primero del tecnón como este hijo o niño que se está auto haciendo, ¿no? Que es algo que él está pensando en relación al poema, o sea, el poema como un lugar de autohechura y también tratando de sacar la técnica de un espacio de hiperdominación, ¿no? O sea, la técnica como un espacio de hiperdominación es algo que está, por ejemplo, en Heidegger todo el tiempo, ¿no? Que es alguien que critica el mundo de la técnica o, no sé, en Benjamin con la pérdida de Laura. Entonces, él está tratando de pensar de que la técnica no es un puro sistema de dominación, ¿no? Sino que es como este lugar que se está auto haciendo, ¿no? y que se arma y que se arma y se desarma y que en ese armarse y desarmarse como la figura de armar y desarmar una montaña de arena en la playa, ¿no? Intenta explicarse, ¿no? Intenta explicarse e intenta pensarse, pero pareciera ser un proceso más que un sistema de autodefinición, ¿no? Y es bonito pensarlo así porque es sacar a la técnica de un lugar de total frialdad, ¿no? Como por ejemplo como la piensa Heidegger. Hay un momento en el texto que a mí me parece muy bello que es cuando Mattoni piensa al poeta como un nadador y piensa a un nadador digamos excepcional o a un buen nadador como quien ha aprendido una técnica ha ejercitado una técnica diariamente, ¿no? O sea, tiene que ver también con una relación con el cuerpo sobre todo con una relación con el cuerpo y que cuando nada cuando está no sé compitiendo es un nadador en este caso como olímpico, ¿no? Uno podría romantizarlo con otro tipo de nadador pero en el fondo cuando nada olvida su técnica y simplemente nada, ¿no? Porque ha integrado la técnica en el cuerpo. Tengo la sensación de que Mattoni está pensando la técnica así, no como una lista de preceptos, ¿no? De cómo escribir un poema o un manual sobre cómo escribir un poema sino como un ejercicio cotidiano consciente pero a la vez que tiene un ingreso inconsciente de pulsión importante y donde el cuerpo está involucrado, ¿no? Y claro, creo que es algo que podría verse bastante evidentemente cuando uno hace improvisar a los poetas, ¿no? O sea, los poetas que llevan un tiempo escribiendo, poetas que, no me digo improvisar necesariamente en términos orales hagan unas fallas, ¿no? Sino que me refiero como a la improvisación, improvisar en términos escriturales y a esos poetas les sale la técnica que tienen integrada en el cuerpo o suenan un poco a lo que han hecho antes, ¿no? O sea, tienen una relación con el lenguaje singular, incluso en un texto escrito a la, entre comillas, rápida, ¿no? Y con esto termino, esto es del texto que si quieren se los mando y que es el otro texto de Matoni que estuve revisando que es sobre Artaud donde habla de la sobriedad. La sobriedad o la forma hallada por el flujo del entusiasmo no sería de todos modos atributos de una conciencia. La sobriedad no le pertenece al yo. Acá de nuevo está tratando de sacar la sobriedad de una voluntad total o pura, ¿no? Y por lo tanto la técnica de una voluntad total y pura. Por el contrario, el modo sobrio que le da forma a lo que surge al poema o al relato anularía el control del yo que tiende a embriagarse en su propia ilusión de centralidad. O sea, acá el control del yo sería una cosa narcisa, ¿no? O sea, el momento en el que el yo no es capaz de salir al otro y hacer ese entre que es el poema. El todo ya no sería entonces aquello a lo que espira la locura del yo, o sea, querer serlo todo, reducir todo a sí mismo, sino aquello que lo niega en una fuga infinita. El todo es la sobriedad de lo que existe sin mí. Entonces, esta me parece que es una manera más clara de pensar la sobriedad porque en general se piensa la sobriedad como un sistema de autocontrol, ¿no? Como que también lo es de alguna manera, pero estar escribiendo y decir, bueno, estoy cuatro o cinco pueblos, digamos, como pasándome en el texto. Porque hay un exceso de entusiasmo, porque no se alcanza a armar figura, porque el poema está lleno de clichés, porque no estoy reflexionando lo suficiente, etcétera. Cuando el poema se escapa, ¿no? Y la sobriedad vendría a atajar a través de la reflexión esa intensidad que está totalmente arrojada, ¿no? Y que de hecho no puede armar a veces figura. Entonces, uno podría pensar la sobriedad como ese lugar del yo que le pone una fuerza a una intensidad desatada, ¿no? Y uno podría decir que sí, que lo es, ¿no? Y es una manera de leerlo. Pero también uno podría pensar que esa sobriedad es algo que viene de la afuera como una especie de fuerza que se contrapone al narcisismo del yo, ¿no? O sea, es el minuto en el que el yo se da cuenta de que él no es el mundo, ¿no? Y de que el poema está escrito para otros, necesariamente, ¿no? Incluso, esto también lo dicen así, incluso cuando uno no está pensando que está escribiendo para otros, el poema siempre se está escribiendo para el otro, porque el poema es una garantía, por decirlo así, de un deseo de decir, ¿no? No solamente de decirse. Y claro, Matoni quiere sacar el problema del poema en un puro o en un mero decirse, ¿no? Y piensa de alguna manera esa, piensa el yo como un embriagarse, ¿no? De su propia centralidad, dice. Y claro, uno podría pensar la sobriedad como la salida de esa centralidad o de ese gotismo, ¿no? Ahora lo veo. Eso como marco, ¿no? Para empezar a conversar. Me gustaría saber, bueno, ¿qué les pareció el texto? Si les hizo sentido, podemos hacer linkeos con los otros, o sea, con el otro texto y no sé si alguien además alcanzó a revisar las otras cosas que me pasaron o si estuvieron pensando en el asunto. Lo que quieran compartir para abrir la conversación. ¿Quién quiere partir? ¿Me levantan la mano o abren el micrófono? No más. Ya me voy a callar. Hola. Yo quería preguntar al respecto de algo que mencionaste en este rato. Como este ejemplo del nadador que incorpora la técnica en el cuerpo hasta que después ya sale con cierta fluidez porque está aprendida. Y al mismo tiempo decir que no se trata de un manual, ¿cierto? Como de ir leyendo un manual y escribiendo. Como si no como un proceso. Ahora bien, como cuando se inicia ese proceso de aprendizaje ¿se puede prescindir del manual de algún modo? Y si se prescinde del manual cuando se inicia el proceso de aprendizaje quizá la otra opción que podría ocurrir sería el vínculo como discípulo-maestro. Estoy volviendo ahí a lo griego. Y de hecho hay muchos escritores y escritoras que promueven la idea de tener un maestro en relación en relación directa pero sí un autor o autora al que uno siga profundamente y eso también es una forma simbólica de la relación discípulo-maestro. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, hay un momento en el texto cuando Matoni habla de la imantación que me parece que es una figura bonita ¿no? O sea cómo se generan campos como magnéticos de alguna manera en la literatura pensaría que y él lo dice aunque no lo explica como un sistema sino que es una intuición ¿no? Que la lectura de otros es una manera de aprender técnica y esa lectura tiene que ver con un con un flujo de conocimiento que viene de alguien que probablemente ha tenido más vida para llegar a ese sistema de maduración. Yo creo yo creo mucho en la figura del maestro no tengo ningún problema con eso de hecho hace muy poquito hablábamos de eso en el taller de poesía avanzado que estábamos leyendo el texto de la Cristina Rivera Garza Los muertos indóciles que si no me equivoco se los mandé donde la Rivera Garza es un texto hermoso ella piensa la literatura como una cadena de agradecimiento tratando de oponerse a la figura del genio es decir a este lugar desde el cual aparece una obra sin ningún como influjo o imán de nada donde uno siente que ese autor salió excepcionalmente a veces con todo en contra de la nada o sea yo pienso por ejemplo en una figura como Kant que no se movió prácticamente de su pueblo o Emily Dickinson que no se movió prácticamente de su pueblo o las hermanas Bronté que no se movieron prácticamente de su pueblo que además se movieron sumamente jóvenes y uno dice ¿dónde sale esta gente? y la explicación que se ha dado la teoría del arte que son genios Rivera Garza dice no son genios no existe algo así como un genio no existe esa posibilidad lo que existe en realidad es una comunidad y no necesariamente una comunidad intelectual sino que una comunidad simplemente espontánea ojalá no organizada a través de una jerarquización del poder que está pensando problemas en común y hay alguien que les da figura ¿no? a esos problemas en común y hay un momento de ese texto que es el capítulo 2 de Los muertos de Indóciles donde ella se imagina un libro en el que el texto sea más corto que la página de agradecimientos ¿no? pensando en que efectivamente obviamente es una imagen no sé si Rivera Garza va a escribir un libro así ¿no? sino es una es una imagen una imagen muy bella para pensar que cuando uno escribe un libro si uno se pone a leer en detalle de dónde viene cada palabra cada lección de palabras cada verso corte sistema versal sintaxi probablemente la mayoría de las cosas que están ahí uno o las ha leído en otros o las ha leído en otros o las ha conversado con otros o las ha socializado en espacios de taller etcétera o las ha oído incluso no solamente se trata de una de la literatura como un campo de intertextualidad entre libros ¿no? sino que también se trata de una relación con el mundo con los afectos con la salida hacia el otro etcétera entonces pero el maestro no es alguien que te da un manual o sea o no necesariamente son cosas distintas ¿no? yo pensaría de hecho que el maestro es alguien que te saca de tu horizonte representacional que probablemente es muy pequeño en la juventud y que te muestra ¿no? o sea es alguien como que te corre la cortina de alguna manera para que uno mire uno mire y pueda elegir ¿no? como que un buen maestro te deja elegir obviamente existe la otra figura del maestro que me parece que es la la degradación total del maestro ¿no? que es el tipo que te dice lo que hay que hacer yo diría ¿no? que la figura del maestro es más parecida en ese sentido no sé por qué se me ocurre esta relación pero más parecida al psicoanalista que al psicólogo ¿no? que el psicólogo conductista es alguien que te que te hace oírte primero que te hace hablar ¿no? y que te hace oírte o sea darle escucha a lo que uno está pensando y que te funciona de espejo ¿no? como que es más la figura incluso socrática ¿no? de alguien que te dice como ¿pero por qué? o sea ¿por qué eso? ¿no? eso no es un cuestionamiento solo para que uno pueda verbalizar por qué lo está haciendo ¿no? o por qué está pensando ese problema en específico y yo creo de alguna manera que habría que restituir la figura no sé si del maestro entiendo que es algo que sobre todo a las masculinidades les cuesta muchísimo asumir la figura del genio es una figura más que está súper central en lo masculino pero sí pero sí la figura de la comunidad que hace posible o que le da un horizonte posible de representación a una obra ¿no? y ahí Rivera Garza piensa incluso en la gente que hace posible un libro no solamente en la gente que intelectualmente conversó tus ideas sino que en la gente que hace el papel o sea ahora por ejemplo estamos en una crisis brutal de papel y hay muchas editoriales que ya no pueden seguir publicando este año ¿no? o sea así de necesario para un libro es gente que no está escribiendo ¿no? entonces está pensando en cómo la autora ella habla femenino además en ese ensayo en cómo la autora tiene una responsabilidad en la relación con el libro que no va solamente en el lugar de la escritura sino que también va a empezar el sistema de producción ¿no? de la literatura y su mercado en el fondo eso espérense Minerva ¿podéis hablar en 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 voz? Sí lo siento es que no quería interrumpirte porque bueno o sea en línea de lo que estabas diciendo de que digamos esta cadena de agradecimientos ver a la literatura como esta cadena de agradecimientos que mencionabas también creo que va por un lado en contra de esta necesidad de lo nuevo ¿no? que es muy propio también de la época de no sé de esta de esta especie de estructura gigante en la que estamos emergidas y pensaba que también que es solamente otra manera de decir las mismas cosas ¿no? creo que me parece que eso está en el texto de Betina González la obligación de ser genial sí es otra manera de decir cambiando la sintaxis por ejemplo claro sí, sí eso y ya que estoy hablando lo siento quería pensar un poco no sé si digamos Matoni responde a esta pregunta de si la técnica algún día o en algún momento de alguna manera va a poder emular o provocar la suficiente emoción creo que estoy de acuerdo en que no no lo desarrolla bien pero lo deja ahí como sobre la mesa para comentarlo pero creo que hay algo que sí trata de desarrollar y que he sentido que no o sea recién lo he visto con mucha más claridad que he leído varias veces la relación entre poesía y pensamiento la técnica es la única manera en la que podemos pensar este entre que es problemático al menos bueno a mí es la relación que me interesa y creo que tú también es justamente el único el único modo de hacer de establecer esta relación y dos de hacer que el poema piense y de ver cómo piensa que se mueva y me parece muy interesante esto y no sé si podríamos conversar desde todo ya mira la primera cosa que tiene que ver con la novedad sí pues la Betina González que es una narradora y ensayista argentina tiene un libro que se llama La Obligación de Ser Genial que salió el año pasado por Gogi Magog eso yo no lo tengo en digital tengo solo un ensayo que escaneé por si lo quieren puedo mandarles ese que se llama El Corazón en la Página donde de hecho trabaja el tema de la emocionalidad o sea está más constelado de alguna manera ese ensayo con lo de la Alicia de hecho creo que en ese ensayo o sea en ese libro estoy segura lo que no sé si en ese ensayo particular la Betina cita a la a la Alicia en Genovese y cita específicamente la plaqueta que leímos esperen se me están hablando por whatsapp voy a cerrarlo y claro hay una idea que anda dando vueltas en relación a la novedad y que la novedad no es el descubrimiento de algo así como algo totalmente nuevo sería una especie como también de de deseo de grandeza y también un imposible si no está trabajando con materiales que históricamente han estado en en un espacio de socialización que es el lenguaje sino que la novedad sería algo así es una manera de pensarlo y creo que Betina lo dice en ese en el podcast que donde la entrevistan sobre el libro una manera singular de vinculación o sea como yo vinculo las palabras entre sí y eso puede ser en relaciones inauditas en torno al campo semántico puede ser en relaciones inauditas en relación a la sintaxis en el poema a la composición como yo compongo un texto esa composición sería singular en el mejor de los casos posibles y por lo tanto original pero la originalidad en torno a algo que viene de la nada uno podría pensar que es de nuevo el problema del genio y esto lo trabaja lo trabaja Kant cuando piensa que el genio es alguien fuera de ley que inventa una nueva ley o sea esa es como la definición de Kant para el genio es alguien que no se somete a las leyes del lenguaje o a las leyes del arte o a las leyes de lo social llevado al extremo si alguien leyó acá el crimen y castigo de Ostojevsky está ahí el problema o sea Raskolnikov cree que él es un genio y como cree que él es un genio puede salirse de la ley a tal punto que puede matar y disculparse a sí mismo o sea como pensar bueno yo soy un genio por lo tanto tengo objetivos mayores que los sujetos que se someten a la ley y para cumplir esos objetivos mayores necesito matar a la prestamista porque necesito plata entonces la mato pero no me someto a las leyes humanas sino que estoy pensando en un bien mayor que tiene que ver con cumplir mis objetivos como un genio como alguien fuera de ley ese es el extremo nunca Kant hubiese dicho tienen que matarse entre ustedes no era el punto sino que es una especie de hiperbolización del problema del genio en el caso de Ostojevsky Raskolnikov efectivamente se cree genio a tal punto que escribe un artículo sobre eso Raskolnikov el protagonista del crimen y castigo pero lo que dice Kant es que lo que pasa con el genio es que es alguien que se sale de la ley e inventa su propia ley su propia norma visto así es la originalidad total será algo que no estaba formalizado en ningún otro momento como de su contexto o de su historia pero claro Betina lo que dice es como bueno en realidad es demasiado exigente este lugar Betina también escribió su ensayo en femenino y está pensando específicamente en la obligación de ser genial para las mujeres como en esta figura de la multimujer que tiene que hacer que tiene que editar su libro tiene que diagramarlo tiene que hacer la tapa tiene que meterlo a librerías a la imprenta tiene que venderlo a la feria firmarlo hacer una foto en Instagram hacer publicidad o sea como que ya hay que hacerlas todas y aún así no es suficiente siendo mujer ella está escribiendo desde el feminismo muy evidentemente entonces la Betina intenta salir de esa lógica de la exigencia de ser genial y empieza a pensar la originalidad como un sistema de relaciones tengo anotada la otra pregunta Minerva para seguir hablando pero voy a darle la palabra a Luna gracias mi pregunta o inquietud va muy de la mano de lo que mencionabas ahora último que es pensar la relación entre poesía y feminismo estaba ligando un poco lo que hablamos la sesión pasada con lo que hablamos hoy día entonces a propósito como de de la pregunta más de orden epistemológico de pensar la emoción como un lugar desprovisto de razón entonces como ahí por supuesto el feminismo también pone la emoción un lugar de saber y como también precisamente las mujeres hemos sido despojadas de este lugar de enunciación o de producción intelectual y somos puestas en lo irracional en la emoción entonces como ya de partida me quedaba con esa idea de releer la emoción y restituirle también el estatuto de saber que tiene y en esta segunda sesión mirar la cuestión de la técnica como una pausa reflexiva como una contención no sé si contra el arrojo pero sí como de agarrar el arrojo contenerlo pausarlo mirarlo y darle una vuelta reflexiva y a propósito de eso pensaba en algunas producciones poéticas feministas que he leído como del último tiempo que también lo ligaba con algo que mencionaste en la sesión del sábado pasado que es a propósito de cómo la poesía también cuando transmite como una agenda programática y por lo tanto clausura los sentidos de posibilidad del poema cómo en eso también se defiende más la agenda pero se clausuran los sentidos de la fuga que puede tener un poema o que debiera tener un poema entonces me pasa como en esta tensión como que he visto algunas escritoras que toman más la alternativa de en su narrativa no hacer esta cuestión como más de agenda programática pero sí de iluminar ciertas cotidianidades ciertos espacios ciertas emociones ciertas experiencias que históricamente son bien invisibles pero también he visto otras que toman esta alternativa como más literal en el sentido de un poco el paso a paso del feminismo y lo que debo decir y cómo debo decirlo particularmente con la sexualidad a veces se reproducen ciertas ideas que a mi juicio más que abrir la fuga de la sexualidad la clausuran en un deber ser de lo que debo transmitir porque soy feminista entonces quería como no tengo muy clara la pregunta pero sí como preguntarte tu opinión o tu perspectiva sobre las tensiones o no entre feminismo y poesía en esta como inquietud de no clausurar un poema a propósito de decir el deber ser del feminismo y cómo debe transmitirse eso que terrible esta pregunta porque o sea como que en algún momento ya te perdí el hilo porque iba pensando muchas cosas entre medio entonces interrúmpeme porque porque tengo la sensación de que no voy a llegar al punto al que llegaste tú como temáticamente ¿no? el primer punto era esta resignificación de alguna manera de la emoción como un lugar válido para generar arte y el arte también como un lugar del saber ¿no? pensaría que la que restituye eso de manera muy concreta desde un feminismo vinculado al psicoanálisis es Tristeva y aquí en Chile que creo que lo hablamos la ocasión pasada ¿no? la Nelly Richard es una traductora por decirlo así del pensamiento de Tristeva que es bastante complejo y que me parece que ella lo intenta sistematizar un poco a través de la dialéctica entre lo simbólico que sería lo masculino los estados los significados fijos los pilares del significado versus lo semiótico que tendría que ver con el cuerpo y con un lugar más opaco de ambigüedad de deseo que no arma figura unívoca ¿no? y la que Tristeva en un momento dice que la poesía no la literatura específicamente sino que la poesía más que nada es un arte que tiene su pilar puesto en lo semiótico o sea en el cuerpo en el deseo en la contradicción en la oscuridad en lo ambiguo en lo opaco e invita a las mujeres directamente es una invitación abierta invita a las mujeres a hacerse cargo de ese problema ahí donde lo masculino significa el significado fijo o sea como que a los hombres justamente por el lugar que tienen y porque estamos en un mundo patriarcal y el lugar que han construido les cuesta mucho más ese lugar de opacidad o de ambigüedad visto ahora el texto a mí me parece muy evidente o sea en los talleres por ejemplo de poesía que hago les ofrezco que leamos lo que quieran y lo que quieren siempre son mujeres es muy heavy lo que quieren hombres y mujeres es muy impresionante justamente tratando de salir de la figura del poeta mesiánico del poeta que habla por otro del poeta discursivo y buscando poéticas que sean más desafiantes en torno a ese espacio simbólico único o sea que no no sé pienso en libros como o sea pienso en autoras como Carson o como Lisa Roberts o Mary Raffel la misma Rivera Garza la Nadia Prado en Chile o a López Santa Cruz etcétera que son autoras que han trabajado en el fondo un lugar de sentido más que un lugar de significado o sea como cuando pienso en lugar de sentido estoy pensando específicamente en la definición de sentido en Montalbetti donde él piensa que el sentido del poema es como mirar el tránsito en los autos o sea los autos van para allá ese es el es un movimiento energético de alguna manera de intensidades y de fuerza que se que están dialogando pero que también están chocando colisionando entre sí más que este poema se trata de no sé las flores y del sistema de exploración ya etcétera ¿no? ahora pensaría que el asunto en el o sea pienso que ahí hay una tesis que es muy marcada ¿no? o sea que vincula lo simbólico el cuerpo como una potencia en la poesía y probablemente como su potencia más importante vinculada a lo femenino ahora Cristela es muy clara en decir que lo femenino no es solamente propiedad de las mujeres ¿no? sin embargo que las mujeres estamos más próximas a esos femeninos sí y que por lo tanto tomemos la posta de la poesía y dejemos estos lugares mesiánicos ¿no? y hiperestables de los poetas masculinos o de las poetas masculinas entonces es también importante darse cuenta y esto está resumido en un texto de la Nelly Richard que se llama Tiene sexo en la escritura donde la Nelly efectivamente piensa también que lo femenino no es depositario de un cuerpo de mujer con órganos de mujer o sea eso es importante entenderlo ¿no? eso por un lado por otro en torno a la escritura del deber que sería más o menos la escritura de manual ¿no? o sea como que ahí se me relaciona con la otra pregunta ¿no? es necesario tener un manual uno podría tener un manual de feminismo donde habría que hacer ciertas cosas en los poemas siendo mujer ¿no? y ese lugar se me vincula a la vez con el tema de la Minerva ¿no? o sea no vamos a llegar a un pensamiento sobre el poema o no vamos a llegar a un pensamiento sobre el lenguaje a través de una cadena causal de deberes o sea existe la posibilidad de hacer yo diría que la poesía que lo interesante de la poesía es el retiro el retiro de lo discursivo ¿no? y estamos en un mundo lleno de discursos o sea desde prendís la tele y veís a Meo hablando hay que verlo además o sea una cosa terrible el eslogan la publicidad la publicidad en redes sociales etcétera o sea estamos atravesados de discursos que intentan convencernos cotidianamente de lo que deseamos de lo que tenemos que comprar de lo que necesitamos tener de lo que necesitamos ser y esos discursos configuran una vida también o sea uno está atravesado de discursos en el minuto en que uno sale a la calle y está lleno de publicidad ¿no? entonces el poema como un lugar antidiscursivo es algo que se ha pensado bastante ¿no? haciendo uso por decirlo de una manera muy poco interesante pero bueno haciendo uso de los mismos materiales de lo discursivo es decir de las palabras el poema es un antidiscurso esa es una manera de pensarlo ¿no? la medida en que es un antidiscurso es una semilla para el pensamiento ¿no? no para el pensamiento organizado formalizable donde no sé el poema es dos puntos A, B, C, D sino que es una semilla del pensamiento en la medida en que abre el horizonte de la representación uno podría pensar de hecho que quizá todo inicio de pensamiento es poemático en esa medida ¿no? y ahí pensaba la cosa que hablábamos de la ciencia ¿no? o sea cuando un científico está qué sé yo investigando la vacuna para el COVID ahí donde no hay vacuna para el COVID ahí donde está la mitad de la población enferma etcétera no diría que en esa investigación lo poemático está retirado totalmente ¿no? probablemente lo poemático está retirado cuando ocurre lo discursivo ¿no? o sea ocurre la formalización de lo que significa esa vacuna ocurren los estudios ocurre una cierta sociología médica ¿no? y ahí ya todo lugar poemático ha desaparecido de la investigación ¿no? pero uno podría pensar en lo poemático como una semilla del pensamiento el pensamiento más allá del pensamiento del poema ¿no? sino que el pensamiento entre comillas a secas si es que uno pudiera pensar en algo como el pensamiento a secas estoy pensando ya como en lo creativo que hay en la instancia de pensar ¿no? o sea para pensar algo y que no sea la repetición de un discurso tiene que haber un sustrato creativo que rompa con la costumbre ¿no? o sea que rompa con lo que con lo que debiéramos decir y cómo debiéramos decirlo pensando justamente en Montalbetti en ese mismo ensayo que les menciono donde él separa significado en el poema de sentido en el poema se lo puedo mandar se lo voy a mandar gracias voy a mandar él intenta pensar ¿cuál es el poema que vale la pena escribir y cuál es el poema que vale la pena leer ¿no? y él piensa que ese poema que vale la pena es el poema que dice algo paralelo a lo que el mundo nos hace decir ¿no? y qué es lo que el mundo nos hace decir el mundo nos hace decir el lenguaje de lo significado el lenguaje de la referencialidad el lenguaje de la claridad el lenguaje de lo discursivo o sea si yo escribo por ejemplo el pez vuela ¿no? en un poema el pez vuela ahí estoy rompiendo totalmente la referencia ¿cómo va a ser que el pez vuele? el poema puede hacer eso o sea eso es lo interesante del poema ¿no? ahora uno podría decir que no solamente lo que nos hace decir el lenguaje es el lenguaje de la referencialidad sino que también es el lenguaje de la gramática ¿no? o sea hay una gramática específica una sintaxis específica que es la sintaxis y la gramática de la RAE en el caso de nuestra lengua materna y que Montalbetti piensa que también el poema vale la pena decirse o vale la pena escribirse cuando rompe esa gramática o sea cuando piensa maneras inauditas de sintaxis cuando piensa esto no se trata solo de inventar palabras sino que se trata de inventar una lengua dentro de la lengua materna como lo piensa Proust y esa manera de inventarla tiene que ver de nuevo cuando pensamos en la originalidad con una forma inaudita de vinculación de los materiales ¿no? entonces no existe la palabra pez en sí misma que es lo que piensa Montalbetti la palabra pez no me dice nada lo importante en el poema es la palabra pez ¿dónde está puesta? ¿con qué se vincula? ¿con qué verbo? ¿con qué otro sustantivo? ¿dónde está puesto en la página la palabra pez? ¿no? ¿y cómo yo puedo pensar pensar sí incluso planificar esa sintaxis ¿no? que altera la sintaxis tradicional si las feministas ¿no? quieren una agenda para escribir desde el feminismo yo diría que debieron escribir ensayos ¿no? o sea que puede ser un un género que en una de sus acepciones permite no en todas ¿no? pero permite el convencimiento a través de argumentos ¿no? o sea es una una escritura que puede ser totalmente discursiva ¿no? y el poema cuando se vuelve discursivo yo diría que se abraza lamentablemente y de manera muy evidente con el mercado ¿no? o con el mercado o con la academia diría Demian Tavarovsky o sea el poema debiera encontrar maneras de tensionar el mercado y la academia que son los grandes monstruos ¿no? que se comen el arte y cuando el poema se vuelve se vuelve discursivo o me explica qué significa ser mujer qué significa ser feminista se vuelve un manual vital ¿no? es el momento en que se vincula directamente o estragado devorado o funciona como un aliado consciente del mercado o la academia ¿no? eso no sé si respondí la pregunta igual no era una pregunta muy muy clara son como divagaciones en curso así que gracias ¿alguien más? ¿alguien más? espérense que se me queda una idea en relación a lo mismo que voy al tiro Camille a lo mismo que decía la luna se me ocurrió una que era algo que tenía notado ahora lo miré y que es algo que a mí me parece que es algo que hemos conversado mucho entre los poetas como de mis poetas pares y tiene que ver con cuando el poema se vuelve información ¿no? y es algo muy común en la poesía contemporánea chilena yo no sé si está pasando afuera lo hemos hablado con la Minerva me parece la Minerva es una poeta de Perú y es cuando el poema me está informando sobre la realidad o sea por ejemplo hay muchos libros temáticos sobre animales sobre cosas de naturaleza etcétera está lleno de hecho había un curso que hacía la Isabel Zapata que es una poeta mexicana que pasaba por los libros temáticos sobre animales ¿no? entonces yo los revisaba y decía bueno es que a veces hay libros sobre animales que lo que hacen es que me informan qué es este animal ¿no? es como Wikipedia poetizado ¿no? no sé los gatos existen desde el siglo no sé qué Cleopatra tenía un gato que bla 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 está lleno de libros así que son libros proyectos temáticos ¿no? yo tengo un amigo que le dicen los poetas de Instagram pero pensando en que son poemas que pasan por el filtro de Instagram que se ven bellos ¿no? y es un problema que estoy pensando ahora porque además tengo que dar una conversación sobre poesía escrita en el siglo 21 ahora en diciembre que me genera una cierta desazón como la poesía contemporánea ha dejado de poner al yo en riesgo ¿no? y cuando digo yo no me refiero al yo biográfico que caminó por la calle vio una flor o vio un arbolito le encantó no me refiero a poner al yo en riesgo también en esa relación con el otro ¿no? o sea en ese entre ponerse en un entre ya es un es un sistema de riesgo ¿no? y ahí tengo la sensación de que estamos en una bisagra en la que el poema está muy próximo a la información ¿no? quizás también porque se ha vuelto muy citadina y hay una relación con la naturaleza que es muy compleja el poeta que escribe sobre los gatos o que escribe sobre las ballenas o que escribe sobre los perros tiene una relación totalmente doméstica o incluso inexistente o sea incluso uno podría escribir poemas de ballenas sin haber visto nunca una ballena entonces ¿qué hace uno? bueno se mete a Wikipedia ¿no? y ve los tipos de ballenas que hay se mete a ver videos en YouTube y ve las ballenas está todo súper mediatizado por la pantalla ¿no? y el poema también da cuenta de esa de esa mediatización que es una experiencia mediatizada por la tecnología ¿no? y me parece por un lado que es está bueno como sistema crítico leer la poesía contemporánea a la luz de que somos poetas tras como penetrados constantemente por la información en el minuto en que agarramos nuestras redes sociales y está todo lleno de publicidad ¿no? entonces una lectura de época pero también como lectura de época mi sensación es que como poeta habría que encontrar una manera de tensionar ese problema ¿no? o si no nuestros poemas van a terminar siendo totalmente serviciales de lo real ¿no? ahí donde las ballenas digamos pueden tener un pelaje de un gato ¿no? o sea como en un poema una ballena puede tener un pelaje de un gato ¿por qué entonces en nuestros poemas las ballenas son como como wikipedia describe las ballenas ¿no? ¿cuál es la necesidad si ya tenemos esa información disponible? entonces ahí hay también otra cosa en relación a lo que decía Luna como del feminismo ¿no? o sea el feminismo que está escribiendo con una agenda puede más pareciera que quiere informarle a las mujeres cómo hay que ser feministas pero eso ya está en los manuales ya está en la era de la información ¿no? cómo va a ser que el poema feminista no va a poder hacer otra cosa ¿no? que no sea volverse informativo ya ahora sí ¿Cami? Hola sí aquí estoy tres cosas porque con lo que dijiste ahora último igual se me armó un poco un puzzle ahí en la cabeza primero que pensaba ¿no? en este asunto de poner en riesgo el yo pensaba en Linea Genian en mi vida de los noventa y todos estos textos que ella hace como una especie de patchwork de cosas que tienen que ver con su yo pero también tienen que ver con un poco con el entorno ¿no? como con esto de poner la semiótica la semántica la sintaxis al servicio un poco del contexto del yo pero un poco detrás de todo esto y me preguntaba qué tan qué tan natural puede llegar a ser ¿no? porque no sé me no sé si cuando escribo quizás soy muy amateur no sé si cuánto escribo soy tan consciente de poner de poner todo esto en tensión ¿no? como creo que en general no solo en la escritura de poesía también me pasa con las críticas las reseñas con todo lo que se hace alrededor de esto de cómo poner en tensión todas estas cosas evidentemente que hay una técnica que tiene que ver con armar con hacer el mono hacer el monito ahí pero claro pero pero sí evidentemente que llega un momento en que en que en que me imagino yo que esta fluidez también o esta no fluidez se nota en los textos entonces ¿qué tanto incide la la como lo lo espontáneo o lo fluido en en esta en esta tensión en esta liminaridad entre entre la membrana de la técnica y la membrana de la emoción porque pienso también en los textos de la de la de la semana pasada como como pienso en todo eso y claro también pienso en los poemas de hoy día que que me pasa que que también a veces uno dice bueno pero ¿qué es esto? esto podría ser una historia o podría ser una crónica como no necesitabas el poema pero también están los espacios en blanco también están los silencios también están eso no que aparece ahí entre medio justamente en esa figura que también es técnica entonces eso como como para hacer más resumida ¿cómo cómo incide o qué tanto incide la fluidez de todo esto en la construcción de la figura en práctica? ya antes de responder esa pregunta voy a remitirme a tu ejemplo que es el ejemplo de la Lina Eginian vivía en los 90 ¿lo has leído? ¿no? sí es maravilloso de hecho tengo le mando es maravilloso es una pirata a troya bueno Lina Eginian explica muy concretamente su sistema en un ensayo que también les puedo mandar donde habla de la poesía de lo abierto y ella trabaja digamos como con un auto manual ¿no? y dice bueno lo que yo voy a hacer es un poema por año con una cantidad de oraciones determinada con una estructura parrafal o sea no voy a trabajar con verso trabajar con párrafo y voy a intentar que cada oración funcione como un poema en sí mismo ¿ya? ¿qué significa eso? significa en concreto que las oraciones entre sí no tienen demasiada relación entonces uno entiende todas las oraciones pero uno no entiende muy bien el curso o los linkeos entre las oraciones a mí esto se me vincula mucho con el tema de la grieta de Levertov que les mencioné en la sesión pasada donde Levertov dice bueno en un poema no es necesario que comprendamos todo y podemos darle espacio al silencio que es algo que ella nomina como grieta ¿no? y que lo el éxtasis dice Levertov es saltar esa grieta ¿no? que es saltar lo incomprensible y saltar lo incomprensible implica experimentar lo incomprensible no es obviarlo ¿no? obviarlo sería como darse la vuelta y no saltarlo y Levertov lo que hace es que entre cada oración hay puras grietas ¿no? o sea de repente habla de no sé el último presidente después habla de su infancia después habla de las clases que hace la universidad está vinculado por el yo eso es el es la manera en que ella lo vinculó ¿no? ella piensa de hecho me vi a los 90 como una manera de hacer autobiografía ¿no? ya lo había hecho en el libro anterior digamos de esta serie que se llama Mi vida ¿no? entonces es una manera de hacer autobiografía digamos no lineal porque las vidas no son lineales o sea uno se da cuenta después de las consecuencias que tienen los actos uno después se da cuenta de esa uno después se arma ese discurso autonarrativo que a veces es mitológico incluso a veces uno se habla se arma hasta un mito de sí misma ¿no? y lo que intenta es darle como la vitalidad de lo vivido ¿no? y esa vitalidad de lo vivido es una manera de vivir que es la manera concreta en que las cosas se relacionan de formas inauditas ¿no? o sea hay coincidencias hay azar hay pensamientos irrelevantes hay pensamientos fundamentales y intenta meter todo eso en el poema sin jerarquizarlo por eso es un párrafo ¿no? gigante y no es un verso separado ¿por qué no podría jerarquizar esos pensamientos a través de un título un verso que está solo ¿cachai? que no se pierda como en el transcurso de la prosa ella deja que todo se toque ¿no? lo relevante con lo irrelevante lo bello con lo feo lo doméstico con lo con lo fundamental lo propio con lo ajeno etcétera pero ella tiene una técnica para eso y es una técnica digamos previa a la escritura o sea ella tiene un ella se arma un molde ¿no? se arma un límite para evitar lo ilimitado ¿no? porque probablemente sin ese molde no hubiese terminado nunca ese libro ¿no? se está tratando de escribir una vida en un libro es una manera bastante inteligente en el caso de Lina Jimian de pensar una estructura ¿no? y cómo la estructura puede devolverte algo ¿no? o sea no es una estructura dura en el sentido en que el poema queda muerto sino que es una estructura que vitaliza lo escrito ¿no? eso por un lado lo que quiero decir con eso es que la fluidez se puede dar a través de una estructura pensada para el fluido o sea lo fluido y esto es una cosa que dice Bernstein la poesía no es natural la poesía no es una flor que salió no sé en una piedra ¿no? la poesía no es maleza la poesía es algo que uno hace ¿no? y uno lo hace y esto creo que se lo cita en la sesión pasada cuando Mesonich Henry Mesonich dice que no basta haber sentido lo suficiente o haber sufrido lo suficiente para escribir un poema para escribir un poema basta haber escrito un poema ¿no? o sea ese es como el punto entonces toda la fluidez y toda la emocionalidad que uno puede tener son cosas vitales ¿no? pero son extra literarias o sea eso no tiene que ver con el texto ¿no? y es como lo típico que pasa cuando uno lee un poema de un de alguien de un alumno de alguien de un taller y que el texto está muy obturado pero te explican vitalmente lo importante que está detrás ¿no? como lo pre poemático en el fondo como no pero es que esto se trata de una experiencia de amor que yo tuve que fue increíble que conocí a alguien inesperadamente uno dice bueno pero eso no está en el texto ¿no? o sea como el problema es que no está en el texto eso uno podría pensarlo en el ámbito como de la espontaneidad ¿no? hay que pensar en una para mí en una dialéctica que es compleja ahí cuando la emoción o la fluidez exige algo técnico para poder hacer figura para poder darle las palabras necesarias a esa experiencia pre poemática y que el poema transmita la intensidad que ustedes sintieron en la vida ¿no? y viceversa también o sea no solamente la intensidad o la emoción o la fluidez solicita a la técnica para que pueda ser escrita sino que también la sobriedad y la técnica solicita a la emoción para que esa técnica tenga una intensidad determinada entonces son como amantes ¿no? hay una figura de en el ensayo de Lina Eginian del poema donde ella dice por un lado está la palabra y por el otro lado está la cosa a la cual la palabra le lanza amorosas flechas de amor ¿no? o sea como esa sensación de que cosas y palabras se buscan eróticamente ¿no? porque están lejos las palabras y las cosas o sea digo la silla está muy lejos de la silla ¿no? entonces uno busca una relación amatoria entre la palabra silla y el objeto silla ¿no? y uno podría decir lo mismo sobre la técnica y la emoción ¿no? quizás están lejos pero para que en un poema puedan armar figuras y puedan desplegarse tienen que buscarse ¿no? tienen que buscarse amatoriamente ¿no? tienen que tocarse de alguna manera entonces esta visión del poeta como alguien fluido hiper espontáneo sí me parece que tiene que ver con una visión como amateur necesaria igual o sea un estadio de la conciencia por el que hay que pasar pero que también un estadio de la conciencia que hay que superar en general en general los poetas que se quedan en la pura intuición terminan repitiéndose ¿no? termina escribiendo el mismo poema siempre de la misma manera con la misma base con el mismo discurso etcétera entonces creo que hay un peligro grande cuando separamos que es el peligro que ve Matoni cuando separamos a la poesía del saber ¿no? o sea la poesía no tiene nada que ver con el saber es pura emoción o sea es como ¿para qué hablamos de poesía? ¿por qué hay tantos libros de ensayo de poesía? ¿por qué se viene discutiendo esto desde los griegos? ¿por qué los filósofos? ¿por qué esta disputa enorme entre filosofía y poesía entre poetas y filósofos? ¿no? o sea es una discusión que lleva lleva más de 20 siglos ¿no? o sea ¿cómo va a ser? ¿no? y ahí pensaba como en esa creo que se los mencionó a ustedes que ya no sé porque estoy haciendo cuatro talleres a la semana entonces tengo como una interferencia pero como ese meme que era como odio la gente que dice que en gustos no hay nada escrito cuando la estética existe por lo menos desde el siglo V ¿no? o sea ¿cómo va a ser que sobre gustos no hay nada escrito? ¿qué es ese dicho? ¿no? o sea sobre gustos hay mucho escrito y me parece que el poeta debiera como o sea él participa de ese campo ¿no? el resto es romanticismo más leído ¿no? o sea como el poeta que se mantiene Holderlin que es el romántico por antonomasia digamos loco y además reservado en una torre literalmente es alguien que nunca dejó de leer nunca dejó de traducir y si uno iba a ver a Holderlin a su torre el tipo te recibía y te regalaba poemas escrito a mano o sea como incluso alguien tan desfachatado siguió teniendo una relación con una micro comunidad cultural ¿no? lo mismo Emily Dickinson ¿no? como aislada totalmente pero le mandaba cartas a todo el mundo ¿no? entonces esa higienización del poeta de alguien que está totalmente retirado es algo a lo que yo le pondría ojo ¿no? como que ya la mera lectura implica que uno no está en un retiro ahora si además uno es un poeta que no lee es como ya no puede ser ¿no? o sea como que ahí hay algo totalmente desconfigurado ¿no? me da mucha risa ver ese perrito del avatar de Valentina Pizarro Minerva estaba hablando con el micropagado lo siento bueno respondiendo un poco a la pregunta de si la técnica podría emular un poco la emoción bueno voy a hacer algo terrible y me voy a responder a mí misma pero encontré esta cita la técnica es un requerimiento del entusiasmo quizás como el entrenamiento precede a un rapto de velocidad bueno eso me parece que podía ser útil para pensarlo y este sobre sobre esto que decías de la del boom de esta poesía informativa creo que hay dos puntos en los que no sería tan tan categórica y creo que podría relacionarse con la poesía política ahorita me explico un poquito tú decías cuál es la necesidad y como que planteo dos uno como que el lugar de la poesía política o propagandística que plantea la relación de precisamente una relación de necesidad de que hay alguien que escriba sobre esto y se arrogan en esa misión es un poco mesiánico desde donde lo veo pero justamente ahí está su potencia y me parece respetable de hecho yo leo poesía política propagandística y bueno esta necesidad es arrogada por ellas mismas y de ahí su legitimidad y bueno de ahí también su claridad con este discurso y sus ideas muchas veces super claras o las imágenes también bien bien visibles incluso diría una estructura pensada para lo fluido en la que realmente pasa y también creo que esta podría ser su necesidad y otra cosa que es un poco interesante también creo que también puede servir como una especie de condiciones pre para escribir poemas como de aprendizaje como nuestros primeros poemas son precisamente como escribiendo imitando ¿no? entonces como podría ser un ejercicio para esta para esta especie de habilidad si queremos decir la técnica creadora de nuestras propias reglas a manera de cuestión mimética ¿no? que es como aprendemos escribiendo bueno en mi caso al menos poemas horribles y decepcionantes y luego ya fracasando con un poco más de elegancia o resiliencia ¿no? y de hecho disculpa que hable tanto pero tengo un ejemplo de una poeta que a mí me gusta muchísimo justamente se fue un poemario político propagandístico podríamos llamarlo así que es Valida Román con Ana Cicuena y justamente su primer poemario que se llama Filback hace eso es cortito prometo que ya me cayó dice Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie abarca 10 millones 530 mil 751 kilómetros cuadrados tiene un relieve llano que no supera los 340 metros de altura y los ríos tienen abundante caudal y sigue como que en esa onda ¿no? y bueno Valeria terminó desarrollando también otro bueno técnico no sé eso muchas gracias y lo siento si hablé sí yo creo que el problema o sea yo creo me parece interesante cuando ese coeficiente informativo es una fuerza el problema es cuando esa fuerza se lo traga todo ¿no? justamente porque tienden a ser poemas con los que uno está de acuerdo o sea como poemas por ejemplo que critican específicamente no sé qué sé yo las termoeléctricas no sé se me ocurren como puras cosas en relación con la naturaleza ¿no? y uno dice como bueno sí estoy en contra de las termoeléctricas ¿no? o sea me parece pésimo lo que están haciendo y ahí el poema se vuelve un lugar de tomar posición en torno a algo algo temático por decirlo así ¿no? y uno empieza como a olvidar un poco estar leyendo un poema ¿no? a mí eso me genera ciertos conflictos que en relación a la poesía política por ejemplo me pasa un poco con June Jordan y no con Audrey Lord por poner dos autoras como importantes en la poesía política feminista etcétera Audrey Lord está pensando mucho más el tema del corte versal el ritmo etcétera después extremándolo a otras poetas que también tienen un coeficiente político importante y que tienen investigación detrás que tienen noción de proyecto etcétera Lisa Robertson criticando lo masculino en hombres hábiles hombres donde uno entiende la oscuridad del problema criticado a los hombres o sea uno está en desacuerdo con el patriarcado pero también hay algo que te imanta del patriarcado ¿no? o sea como también hay algo que te constituye el patriarcado también hay una oscuridad entre tú y el patriarcado en esa zona churada que eres tú y el patriarcado si uno no está fuera ¿no? entonces mi problema con la poesía totalmente informativa es que una poesía que se sale de ese lugar en el que uno también está puesto en riesgo porque es parte del sistema de imantación ahora la información puede usarse como la usó Borges por ejemplo que es también confundiendo ¿no? o sea poniendo datos reales y poniendo datos inventados ¿no? o sea la literatura permite tiene ese coeficiente de imaginación del cual no sé si estamos como sacando sacándole punta o sacando sus posibilidades intensivas de lo que implica la imaginación ¿no? entonces me parece que eso es como importante que ese coeficiente digamos informativo tenga una fuerza que se lo ponga si no los poemas quedan totalmente detenidos ¿no? por supuesto que hay poesía de la información o hay un tipo de poesía por ejemplo que es más desafectada un tipo de poesía donde el yo está más restado estaba pensando por ejemplo en un último libro del Gustavo Barrera que lo estuve leyendo la semana pasada donde hay un yo sumamente retirado y sin embargo no importa tanto si lo que está diciendo es confirmable o no es confirmable no sé no sé si me explico o no sé Carlos Cociña que hace lo mismo ¿no? que trabaja con enciclopedias recicla como versos de enciclopedia a veces también trabaja con temas sobre el cuerpo con cosas como biologicistas específicamente pero las pasa por una maquinaria poemática ¿no? o sea le pone una fuerza que se le opone a esa higienización completa de la información ¿no? es un texto que me pasa que siento que tiene de info y poesía y debilidad por decirlo de algún modo y los argonautas de Maggie Nelson sí ¿leyeron los argonautas de Maggie Nelson? no sé si no lo tengo en pdf creo que no está igual puedo buscarlo pero lo tengo en pdf pero en inglés bueno la Maggie Nelson ha trabajado también en Bluets y también tengo un libro donde que se trata sobre su tía asesinada me parece y que va como cruzando poemas con el diario de vida de su tía ¿no? entonces ahí tiene una relación como muy concreta con autobiografía los argonautas de su relación con su pareja ¿no? que es trans es muy autobiográfica es muy literatura del yo pero de alguna manera está pensando también como en cómo hacer figura ¿no? o sea en un libro que no sea totalmente llano en que no sea la escritura de los hijos que pasa acá por ejemplo en Chile que es una narrativa en general como muy transparente en ponerle un espacio de contradicción de oscuridad etcétera si estoy de acuerdo creo que esto como que ha devenido y es algo que está en el texto de de Mattoni ¿no? como empezar a pensar que la poesía también puede albergar otros géneros ¿no? en la visión de Holderlin ahí donde también ocurre algo prosaico algo dramático Holderlin está pensando en la unidad más allá de los géneros literarios que es algo que comenzó mucho el romanticismo ¿no? y creo que estamos estamos teniendo en este momento como un reflujo de eso ¿no? o sea dejar de pensar en los géneros como separaciones y no pensar en los géneros como zona de contacto y Maggie Nelson probablemente es una autora que está pensando en eso otra que está pensando en eso es María Negroni desde Latinoamérica ¿no? como va a traerlo más cerca argonautas voy a buscarlo ya y si no les mando lo otro que tengo de la Maggie que es bueno Bluets y el el de la tía esperense se nota Julieta ¿qué piensas del arte expreso en redes sociales? ¿qué sería el arte expreso en arte me imaginé como tomándome un café de los poetas que escriben en Instagram pensado de una forma muy general pienso que o sea está como la primero la cosa del gusto ¿no? como en gusto no hay nada escrito bueno en mi caso en gusto hay todo escrito entonces podría de muchas maneras justificar por qué no me gustan ¿no? o sea como también es importante en un punto en un estadio como de la de la conciencia como lectores de poesía que el gusto no sea un mero límite ¿no? o sea poder decir me gusta porque esto me hace sentido porque o no me gusta porque o sea en general cuando dicen puta no me gusta nomás y eso corta cualquier posibilidad de reflexión ¿no? o sea puede ocurrir eso con el gusto que es algo hay un libro de Agamben que se llama El gusto donde habla específicamente del problema del gusto en el siglo XVIII entonces es algo que he pensado ¿no? y claro intento pensar que cuando no me gusta algo puede haber una justificación detrás que implique ese rechazo en el caso de los poetas de Instagram pienso en un libro literatura izquierda de Damian Tavarovsky un narrador y ensayista argentino contemporáneo editor también de Mar Dulce que él piensa en la poesía como una fuerza que se pone en el mercado y a la academia ¿no? esa sería su potencia su potencia sería el poema como resistencia ¿a qué resiste? resiste a la comunicación tal como la conocemos resiste a la transparencia resiste a la ficción de la comunicación porque además sabemos que el lenguaje siempre tiene un resto que no que no logramos descifrar del todo ¿no? o sea siempre hay un misterio en el lenguaje y el lenguaje de la comunicación de alguna manera intenta gastrar ese misterio al máximo nivel y darnos la sensación de que nos comunicamos en toda su complejidad ¿no? o sea en todas las posibilidades de la comunicación y Tawarovsky lo que dice es como bueno el poeta lo que hace y el escritor él también está hablando de la literatura no solo está hablando de la poesía de alguna manera es una forma de trabajar los mismos materiales a partir de una cierta opacidad que detiene el pensamiento para él el poema es una interrupción una interrupción de la cadena comunicacional una interrupción de la cadena económica una interrupción de la institución de la academia una interrupción de ser zombies operativos también y yo creo que la poesía de Instagram de alguna manera lo que hace no toda porque además tampoco ¿qué sería la poesía de Instagram? me imagino que hay poetas de Instagram que están pensando la cosa más sesudamente pero le toma el pulso al mercado ve lo que de ese pulso genera intensidades rápidas y hace uso de esas intensidades rápidas o sea un poema de Instagram no puede ser tan largo no puede ser opaco ojalá tiene que ser lo más transparente posible y viene subrayado de antemano o sea son versos que uno dice como oh qué buen verso son como ocurrencias de alguna manera que tienen que compartirse la máxima cantidad de veces posible es decir que tienen que ser vienen como predigeridos o tienen que ser digeridos de manera rápida por la mayor cantidad de lectores posible y que se cuantifican o sea tantas cantidades de visitas tanta cantidad de compartidos tanta cantidad etcétera en ese sentido están vinculados a algo numeral su éxito está calculado a través de algo numeral eso no quiere decir que no hay que postear poemas en Instagram de hecho yo creo que lo que hay que hacer es postear poemas en Instagram lo que pasa es que sería interesante postear poemas que son difícil de gestión o sea poemas que no vienen predigeridos poemas que no vienen subrayados poemas que no son clichés en general lo que viene digerido es lo que está sentado en el cliché la metáfora posilizada etcétera pero así preguntado así como está ¿qué me parece los poetas de Instagram? no me interesan nada ¿me parece necesario? probablemente ¿no? o sea como que hay espacios también que son más germinales como la poesía de Instagram como Santiago en Cien Palabras como el Mundial de Poesía bueno el Mundial de Literatura específicamente hay uno de Poesía también que son lugares por los que uno entra ¿no? son lugares para quedarse ojalá que no es como un poco la literatura iniciática ¿no? o sea como uno le interesó tanto no sé el lobo estepario a los 14 años y ojalá el lobo estepario a los 20 o a los 30 signifique que uno ya no está leyendo el lobo estepario ¿no? sino que se movilizó de ese lugar entonces no la satanizo pero no pero no es algo que me interese en el estadio en el que estoy ahora quizás no sé hubiese vivido Instagram a los 14 años me hubiese encantado la poesía de Instagram ¿no? quién sabe ya eso ya leí todas las preguntas ¿alguien más? ya les leo lo que quede mandarles a ver si es lo que se me pasó el ensayo de la Betina González que tengo solo una parte el corazón en la página el libro El Ingenia me vi a los 90 el de Mario Montalbeti sentido de ceguera del poema y lo que tenga de Maggie Nelson ¿algo más que quieran y que vean que no que se me quedó el tintero? ah también podría ser el texto de la Nelly Richard de si tiene sexo o no la escritura para las chicas o chiques interesadas en el tema del feminismo ya ¿estamos entonces? cumplimos la hora una cosa increíble Julieta sí Sophie el texto del que hablabas en el que un autor hablaba en femenino y hablaba de la comunidad en torno al libro y se los mandé el de la Rivera Garza es que te había preguntado cómo se llamaba el ensayo y Los Muertos Indóciles ¿cómo? Los Muertos Indóciles se los mandé la sesión pasada ya gracias Los Muertos Indóciles y yo les diría y creo que les anoté en el mail igual qué página me parece que lo más importante pero es un libro gordote lo tengo acá bajo el computador así que no se los puedo mostrar porque si no el computador se me va a piso pero es un libro gordote que sacó La Mujer Rota aunque yo tengo en digital tengo la otra edición la de bolsillo pero si no quieren entrar por algún lado porque igual es un libro largo entren por el capítulo 2 y creo que hasta les puse las páginas y todo en el mail oye es que creo que no me llegó ese mail me llegó solo uno donde compartías el de Denise Levertoff y los textos que eran parte del curso no me llegó un mail con muchos textos ¿alguien más no le llegó? Sofía solo a mí a mí tampoco me llegó el mail con varios textos ya pueden escribirme acá sus correos en el chat y los copio y los reenvío había una pregunta y eso me fue ah sí sí ah el de Matón y Sobrar Todo qué buen texto ya qué buen texto ya esperense voy a copiar los correos sobre la pregunta que de la Minerva vamos esperense como que no puedo hacer tantas cosas a la vez pero voy a anotar los mails y le respondo a la Minerva Sofía y Eduardo el verso tiene razones que el proyecto de poema desconoce bueno yo creo que ahí tiene que ver también con el lugar del control o sea cuando pensamos de alguna manera la la sobriedad por eso les puse la última cita del texto de Matón y Sobrar Todo cuando pensamos la sobriedad como un sistema de control puro Matón está diciendo bueno estamos equivocados porque en realidad la sobriedad ocurre cuando es solicitada por la emoción y la emoción ocurre cuando es solicitada por la sobriedad o sea esto ocurre específicamente en una dialéctica entonces puede ocurrir que es lo más bonito que uno tiene un proyecto de poema pero que el verso se escapa de ese proyecto o sea pensaba sé que es un texto que te interesa además Minerva pensaba en la poesía no es un proyecto de la Dorotea Lasky donde Dorotea Lasky critica la noción de proyecto porque piensa que la noción de proyecto en general queda más grande que el poema mismo o que el proyecto mismo es su concreción por ejemplo que esto es muy de escritura no creativa gringos por ejemplo que es el ejemplo que da ella conoció un poeta que tiene una idea y su idea es ir todos los días a un museo sentarse al frente de un cuadro y escribir un poema sobre ese cuadro a Dorotea Lasky le parece increíble la idea y también como el tipo podría cruzar imagen y texto como eso también articula un cotidiano ir todos los días al museo que pasa también del camino de la casa al museo como que ahí pasan cosas también que el tipo se teletransporte como se va armando una estructura cotidiana en torno a un proyecto literario y Dorotea Lasky después va a escuchar a este poeta a leer esos poemas que era un proyecto con el que ella se sentía bastante entusiasmada y los poemas eran pésimos entonces el momento en que Dorotea Lasky sale y dice o sea un proyecto no garantiza buenos poemas como buenos poemas tampoco garantizan un proyecto uno podría dar vuelta la ecuación entonces pensaría que uno puede tener un proyecto de poema como también puede tener un proyecto de libro pero tiene que ser un proyecto abierto al proceso o sea abierto al proceso de que el verso se escape abierto al proceso de que el proyecto mute abierto al proceso de que el poema mute y siempre hay algo pareciera en Matoni secreto hay un momento del texto que les cité que dice como el poeta se cuenta un secreto que luego olvida o sea pareciera que siempre hay un lugar aunque sea ínfimo a pesar de todo nuestro sistema de control que implica lo inaudito lo inesperado el azar el inconsciente cada uno nombre lo como quiera cada uno tiene una palabra como para ese lugar lo pulsional lo semiótico acá estoy pensando en Cristeva no todo está en esa zona de control y no todo está en esa zona de control porque no es algo que ocurra solo en el yo porque el lenguaje es un un sistema de repartición sensible estoy pensando acá de nuevo en así Sofía ¿querías decir algo? ¿no? yo no ya eso sobre ese sobre ese verso ahí anoté sus correos y bueno me escriben igual si cachan que algo no les llega les voy a mandar al tiro los textos porque si no después me escriben muchos por Instagram así como los textos los textos ya voy a concentrarme y se los voy a mostrar hoy día aparte que ya nos vemos más pero si hay algo que no les llegó me escriben por Instagram o por mail eso chiques ha sido un placer creo que lo ha estado quedando grabado por si quieren pedírselo para revisarlo a la organización un besito a todos que estén muy bien gracias muchas 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 gracias